de melbourne se me ocurre velocidad poco grip y ciudad melbourne 5,3 kilómetros 58 vueltas en total 308 kilómetros seis tramos de alta velocidad dos virajes lentos tres zonas ideales para adelantar velocidad máxima 300 kilómetros por hora comenzamos aquí la vuelta del gran premio de australia en melbourne en el simulador de fórmula 1 de red bull frenamos fuerte para la primera curva hemos visto muchos choques famosos aquí en la primera vuelta del gran premio justo después de la salida aceleramos fuerte alejándonos del paddock ahora entramos en una recta de longitud media hasta la curva 3 en una zona de frenada muy fuerte y estrecha y una buena oportunidad para adelantar aquí en el pasado hemos visto unos buenos duelos es preciso adquirir un buen ritmo atacando los bordillos pero también manteniendo la velocidad una curva muy importante rápida a derechas sin mucho margen de escapatoria frenamos fuertemente para la curva 6 rodeando la parte trasera del lago muy rápido ahora aumentamos la velocidad hasta la séptima marcha frenada fuerte en la chicane clark una zona de entrada bacheada es crucial contar con una buena salida para entrar bien rápido en la recta posterior del circuito que es fácil en todas las situaciones aunque hay que tener cuidado con las líneas blancas cuando está un poco mojado las palmeras a la derecha dan sensación de velocidad a todo trapo entramos en una chicane preciosa rápida en la parte posterior de la pista a la que nos gusta todos los pilotos y ahora nos acercamos a la última parte con dos curvas de derechas una que siempre precisa frenar fuerte para luego dar gas a tope y la otra se entra muy rápido y se va cerrando poco a poco la salida ante penúltima curva frenando muy fuerte en una horquilla lenta izquierdas conseguir tracción aquí es muy muy difícil acabando la vuelta con un viraje muy complicado para continuación llegar a la línea de meta de melburgo no 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 Gracias por ver el video.